¿Con quién te irías de cañas? Esta es la pregunta que hace una encuesta realizada por cerveceros de España y cuya respuesta es Mariano Rajoy. Parece que los españoles eligen cervecear en la barra de un bar con el presidente del gobierno, que repite primer puesto por segundo año consecutivo, seguido del popular presentador Jordi Évole. Los españoles asocian el compartir una cerveza con el estar un momento tranquilo, preguntando, hablando y compartiendo experiencias o preguntando aquella por lo que más les interesa. En la novena edición de esta encuesta, la clase política, los deportistas y los personajes televisivos comparten protagonismo con los miembros de la Casa Real como compañeros ideales para cervecear. El gran Wyoming, Miguel Ángel Revilla, Iker Casillas o Santiago Segura están también entre los diez primeros de la encuesta. Los españoles valoran la compañía como uno de los factores más importantes a la hora de irse de cañas, ya que la cerveza es una bebida social. Los españoles a la hora de irse de cañas valoran varias cosas. En primer lugar, el producto que toman, conto con la cerveza, la tapa, el aperitivo, el alimento. En segundo lugar, la compañía. La cerveza se toma fundamentalmente con las familias y con los amigos. Pero, ¿qué significa realmente irse de cañas? Pues pasar un rato con gente que te apetece tomar algo y divertirte. Pues más que nada, pasar un rato con los amigos, estar relajada y eso. Hombre, no necesariamente de beber alcohol ni nada, pero yo qué sé. Irte con los amigos y salir un rato. Pues con mis amigos, bueno, también familiares, mi novia, con todo un poco. Pasar el tiempo con mis amigos, disfrutar de una tarde diferente. En España, la cerveza se consume de manera responsable y moderada, de acuerdo a los hábitos de consumo mediterráneos, acompañada de alimentos y en un entorno social. Buscamos la cerveza por su refrescor, por su amargor y no por su contenido alcohólico. Además, se consume por su sabor y propiedades refrescantes y no por su contenido alcohólico, lo que nos diferencia de algunos países del norte de Europa. De hecho, somos el primer país productor y consumidor de cerveza sin.